Desde la emisora online de la Diosesis de Armenia, lavozdelaesperanza.fm, te presentamos el Santo del Día. Conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad. Hoy, 25 de marzo, la Iglesia Católica celebra la solemnidad de la Anunciación del Señor. Las fuentes más antiguas de esta solemnidad remontan al siglo VI, pero no es equivocado pensar que es tan antigua como el culto y la devoción a la Virgen María. Tuvo diversas denominaciones tradicionales, Anunciación de Cristo, Fiesta de la Encarnación, Inicio de la Redención, Anunciación de la Santísima Virgen María. Desde la Reforma de 1970 se llama Anunciación del Señor.